¿Qué tal? Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en mi canal de Estilocracia, donde vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Quiero preguntarles algo, ¿ya están listos para ver el Mundial de Fútbol? ¿Ya están seguros de a quién le van? ¿Ya hicieron sus pronósticos, sus apuestas? ¿Ya saben quiénes son los que van a jugar? ¿Qué países juegan? ¿Cuáles son los favoritos de todo el mundo? ¿Cuáles son los menos favoritos? Si no lo sabe, comienza a averiguarlo, porque es muy importante entender todo este juego, porque todo el mundo va a estar al pendiente. Y si usted lo va a ver solo, bueno, pues no importa. Si usted está solo en su casa viéndolo en la tele, no se preocupe de nada, más que de tener un refresco o una bebida a un lado y ver usted su programa. Pero si lo va a ver acompañado de alguien o en una cantina o en un bar, hay ciertas normas, no escritas en ningún lado, pero que es conveniente seguir. Y hay otras normas también muy importantes si usted va al estadio a ver el partido. Hay que respetarlas porque de esa manera no caerá usted en la situación de ser un vil villamelón. Le voy a dar a usted unas cuantas reglas que sirven para que usted sea no un villamelón, sino un verdadero profesional de ver un partido de fútbol. No vaya necesariamente con un jersey. A menos que no sea usted un auténtico fan, usted solamente lucirá como un villamelón, alguien que no sabe del deporte, pero que solo es un oportunista de locación y un tránsula del deporte. Si el juego es nacional y de importancia, bueno, está bien, puede usted usar el jersey. Pero no vaya a cada partido vistiendo jerseys de equipos diferentes. Hay verdaderos fanáticos que pueden tiglarlo de farol o que pueden agredirlo. Le voy a dar otro punto más. Lleve o tenga a la mano su bebida refrescante. Y para los demás también lleve algo, porque si usted va con sus amigos, tiene usted que convidarles de lo que está usted bebiendo. No necesariamente tiene que ser alcohol, puede ser un jugo o simplemente agua. Si invitas a una persona a ver un partido, también procúralos con bebidas y botanas. Haz tu tarea. Si no eres fanático, averigua algunos datos previos al partido. El nombre de los jugadores estrella, la relevancia del juego, la manera en que juega ese equipo. Te aseguro que disfrutarás más el partido e importunarás menos a tus amigos con interrupciones tontas, como preguntando quién es el que tiró el gol, cuántos goles ha tirado, por qué tienen a ese como delantero y no como medio. Procura enterarte más de cómo funciona ese equipo para que verdaderamente disfrutes el partido. Y te voy a dar un punto más. Presta atención. No te pongas a platicar ni con alguien a quien sí le interesa el juego, ni con alguien a quien no le interesa tanto el juego como podría ser tu caso. Eso distrae a los demás y les echa a perder la experiencia. Y si suena tu teléfono celular, sal a hablar. Pero si el partido es importante, pues mejor apágalo porque te vas a perder de un gol a lo mejor. Si tienes comentarios largos, no los hagas más que al medio tiempo o cuando haya tiempos muertos en el juego. No interrumpas el juego para hacer un comentario largo. Un comentario corto de tres palabras va bien, pero no quieres hacer toda una historia de lo que está ocurriendo en el campo de fútbol. Respeta el deporte. No lo critiques. No te burles. Si de plano no te gusta el fútbol en ocasiones especiales, entonces, pues no vayas a ver el partido con tus amigos, en tu casa tú solito, para que así no importunes a nadie. Y un último punto. No te burles de los perdedores si es que gana tu equipo. Si pierde, tampoco te deprimas. Tu equipo es lo de menos. Lo que importa es verdaderamente el deporte y la manera de verlo, disfrutarlo y aprender algo más de ese deporte. Muchas gracias por su atención, amigos. Eso es todo por hoy. Y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un video más en el aire. Muchas gracias.